¡Aplausos! ¡Está con la bobería ahí! ¿Quién será millonario? Bien, pues ya estamos aquí con Guamedo Sánchez y vamos a hacer la primera pregunta de ¿Quién será millonario? La primera pregunta en ¿Quién será millonario? Es esa. ¿Quién será millonario? A. Usted. B. El público. C. Los cámaras. Y D. Yo. Déjame ir al comodín del 50%, chico. Déjamelo. Está difícil la cosa, muchachos. Yo no... Mejor déjame ir al comodín. Déjame ir al comodín. Comodín del 50%, chico. Bien, pues vamos a otorgarle ese comodín del 50%. Y así pues la pantalla quedaría de la siguiente manera. Respuesta A. Usted. Respuesta D. Yo. Piénselo muy bien, Guamedo. Es que realmente difícil la cosa porque... Vamos a ver, yo pregunto, si yo digo... Es que digo, muchachos, hasta ahí de bobería, chicos. Es que digo que esto tiene que estar un poquito más explicado porque, claro, si yo digo yo, es por yo o por usted. No, si usted dice... Si usted dice yo, se refiere a yo, o sea, a usted. Usted... Usted es usted y yo soy yo. Pero si usted es yo, yo sería usted. Ya, yo sé que soy yo y que no soy usted. Yo sé que usted es usted. Vamos a ver, lo que pasa es que... Si usted dice yo, se refiere a yo, queriendo decir usted, pero si usted dice usted diciendo yo, lo que está diciendo es yo, en vez de usted. ¿Quién será millonario? ¿Usted? ¿O usted? Fíjate que tengo todavía mi duda. Voy a dar... ¿Usted? Veamos a ver qué dice la pantalla. ¡Usted, correcto! ¡Correcto! ¡Correcto! Yo soy yo. ¡Gacho! Quiero conseguir ahí que... Claro que es que... Gracias por... Porque... Fíjate como la bobería, yo pensé que no... Pero... Me lo llevo yo ahora mismo, me lo llevo yo... Por mi tierra, por Lanzarote. No sé... Si es que no. Es que no, esto es mío. ¿Cómo no? ¿Dónde? Esto es mío. Si lo has dicho tú antes, has dicho usted. ¿Y quién es usted? Yo. Yo sé que el chiste ahora no te va a hacer gracia, pero luego cuando lo entiendas ya sí. Aplausos. 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 ickitas Aplausos.